de la variante Delta, pero sin nexo viajero. Exacto, eso es solo en Ciudad de Buenos Aires y lo que quiere decir es que no se puede explicar que se hayan contagiado de alguien que vino y que dio positivo, o sea que trajo la cepa y que se sabe quién era y que llegó de viaje. Entonces lo que eso indicaría, aunque todavía el Ministerio de Salud no lo dice, dice que no puede decir que hay una circulación comunitaria porque necesitan más cantidad de casos y por otro lado estos cinco están haciendo la trazabilidad, es chequeando a ver si en algún momento dan con un caso índice. Lo cierto es que estos cinco contagiados, digamos que fueron secuenciados, porque posiblemente haya muchos más que hayan dado positivo, pero que no sabemos con qué variante, no pueden explicar su contagio a partir de dónde, dónde se la agarraron. Esto en un contexto de descenso de un 31% del promedio semanal de nuevos casos. En la ciudad de Córdoba, mejor dicho, en Dianfunes, en Córdoba, hay otro caso que están más de 60 personas fueron aisladas, también sin nexo epidemiológico, con un brote de confirmado la variante Delta. Ya está entre nosotros la variante Delta, bienvenida a la Argentina. Está la vuelta de la esquina. Está cerrado, el tema es cómo se propague y obviamente la mayor cantidad de vacunados va a evitar que haya tremendas cifras de muertes. El mapa general, a partir de abril del 2021 en el mundo, hubo un aumento exponencial de los casos por esta variante y en julio, estamos hablando a nivel mundial, representaba casi el 90% de las muestras que se secuenciaron en todo el mundo. Es un tema, ¿no? Porque va a venir el calorcito, vamos a salir, más teniendo en cuenta que las elecciones, nadie va a querer cerrar nada, bueno, va a suceder. Sí, obviamente lo primero que sale a decir es vacúnense, no le tengan miedo, vacúnense. La mayoría de los muertos son no vacunados. Van a encontrar un caso para refrendar esto, pero es un caso, dos, pocos. Hay otro punto en el que somos medio sanguchitos nosotros, que es que somos un país pobre, no tan pobre, lejos de ser de los ricos. Como para recibir la máxima ayuda, no calificamos. No calificás, tenés una velocidad de vacunación bastante aceptable, pero el problema es que mientras nosotros estamos con este discurso, y que es real, que nos tenemos que vacunar con dos dosis, mientras no se vacune absolutamente todo el planeta, y esto es en serio, no se va a poder terminar con esto. Y hay una gran diferencia, o sea, puede parecer lejos África y demás. Si África no resuelve su tema, las variantes van a seguir mutando y vamos a seguir teniendo problemas y no van a alcanzar las vacunas porque va a tener que la ciencia renovar e inventar nuevas vacunas. La verdadera globalización. Es un problema de todos, sí. Y sí, lo que pase en África va a rebotar y va a llegar acá. Las escuelas desafían al gobernador de Florida. ¿Cómo lo desafían? Usando barbijos. Está todo recaliente. El mundo del revés. Todo recaliente. Y a mí no me obligan a usar barbijo, a mí no me pueden obligar a no usarlo. El gobernador del distrito dijo, no se puede obligar a usar barbijo. Perfecto, eso dijo el gobernador. Las escuelas, sobre todo el distrito más grande de Florida, el distrito escolar dijo, en estos colegios vamos a usar barbijos porque lo que estamos viendo es que las burbujas están cayendo a pedazos y hay muchísimos contagios de esta variante delta. Y lo que también dijeron es que Estados Unidos batió el récord de chicos internados porque son edades que no pudieron vacunarse todavía. Son menores de 12 años y eso está en veremos. Y hay 1.900 chicos internados en Estados Unidos. La más complicada es Florida y esta junta escolar es de ese distrito y el gobernador insiste con que esto es de las libertades. Ningún colegio puede obligar a un chico a ponerse un barbijo. Él lo que dice es que eso lo deciden los padres. Es increíble porque Florida es un estado que tenía un nivel de vacunación altísimo que era como un supuesto paraíso. Claro, en general el altísimo, pero en un montón de condados, la mitad no están vacunados ni quieren hacerlo. Y bueno, a partir de ahí te pasa esto, por eso lo de vacunarse. Bueno, el censo 2020 se había suspendido y finalmente tiene fecha. Más allá del detalle o la frivolidad de cuántos somos los argentinos, es una pintura de cómo está el país y qué situación social hay. Y por primera vez, además de tener fecha, se completa online o se puede completar online. Se puede completar online desde dos meses antes. El censo en sí va a ser el 18 de mayo del 2022. Y lo que decíamos, estos dos meses antes va a estar una aplicación que se llama E-Censo y lo que haces vos es contestarla, 56 preguntas. Tengo ganas de contestarlas. Sí, yo también, me da ganas, quiero jugar. Si tiene heladera, te hacen preguntas, no sé qué van a preguntar. Calidad de vida, habitacional. ¿Conexión a internet? Conexión a internet. Y este censo va a sumar también el tema de creencias religiosas. Eso también va a ser un mapa interesante. Muy bueno. Siempre propuse equipo del que sos hincha para que haya números reales. Te encantaría. Pero bueno, me parece una frivolidad también, pero bueno. ¿Esto es el día del cumpleaños tuyo? No, 18 de mayo. Ah. Mayo, mayo. Pero mayo 22. Claro, claro. Obviamente este ya pasó. El último se había hecho en octubre del 2010. Recordamos el día que el censo, o sea, que las pantallas de las teles... Mi cumpleaños y la muerte de Néstor. Exactamente. 27 de octubre del 2010. Exactamente. Así que el último dato que tenemos oficial es de ese momento, del 2010. Acá, económicamente y social, pasó de todo. Eso se va a ver reflejado ahí. Bueno, vamos a ver. Y el tema carpinchos, que dijiste antes que al margen de, obviamente, Nordelta, Carpincho, Quilombo, lleva a que no solo estén los noticieros, sino en los programas de Chimentos y demás. Pero hay una cuestión que tiene que ver con los humedales y el lugar donde viven los carpinchos. Es que lo que veía, y lo habrán visto varios en todos los portales de noticias, sobre todo en los diarios más grandes, había dos noticias por separado, que una era los vecinos de Nordelta están asustados porque los carpinchos atacan a sus perros y podrían atacar a sus hijos. Y la otra noticia, un poco más chica, en algunos medios sí, en otros medios no, era unos kayaks que venían bajando por el río Paraná hasta llegar a Buenos Aires para presentar un petitorio por la ley de humedales. Una cosa tiene que ver mucho con la otra, porque lo que está pidiendo esta caravana que salió desde Rosario es que la ley de humedales, hace ocho años que hay proyectos que están dando vueltas y lo que impedirían, en el caso de que se sancione, y tiene razones por las que no se sanciona, es frenar proyectos inmobiliarios y agropecuarios en zonas de humedales, que son, por ejemplo, donde están estos barrios privados. Esas zonas eran humedales, los humedales son como pantanos. Algunos pantanos eran, de hecho construyeron lagunas, pero hay una boca al río y es una zona con mucha agua. A veces construyen, o sea, inundan zonas que no son inundables y otras las rellenan, rellenan los pantanos. Lo que pasa con eso es, como cualquier pérdida de agua que tenés en tu casa, el agua busca dónde escapar porque tenía su... Su cauce natural. Su cauce natural, y después lo que ves son las inundaciones fuera del barrio cerrado. Los carpinchos no es que los atacaron, en realidad están volviendo. Los carpinchos viven en los humedales. Lo que sí puede haber pasado ahora es que se desmadró, digamos, en el sentido, la cópula de los carpinchos y ahora habrá que ver qué se hace. El tema es, y es una discusión, no es implosión, yo no digo que imploten los barrios privados, pero sí va a haber que llegara una convivencia de ellos estaban antes que vos, hay que ver cómo convivís. No, pero para mí no es exacto que estaban antes, yo creo, tal vez se fueron en la construcción o desaparecieron de ese lugar cuando se armó el barrio con máquinas y demás, pero cuando empezó tenían una población de 40 carpinchos, que era un exotismo y algo que les encantaba, y una foto, y mirá que, ¿viste uno? No, no vi nunca uno porque eran 40. Ahora son... Pero veían 40. Bueno, ahora son 400. Sí, y se vienen... No, dice que se vienen 2.500 el año que viene, o sea, se les fue de control y, bueno, me parece que hay que protegerlos, cuidarlos, no sé, ubicarlos, buscar la manera de que... Porque no vas a tirar abajo en la delta ahora. No, por eso digo... No, pero sí parar con los emprendimientos que están destruyendo todo, eso seguro. Exacto. Eso, porque siguen rellenando tierras y demás, y eso tiene consecuencias. Igual, perdón, pero la sensación es que, por más que hayan estado antes, se rigen bajo la ley del más fuerte, y el más fuerte es el ser humano por sobre el animal. Sí, sí, sí. Obvio, obvio. Y, ¿qué vas a hacer ahí? Bueno, pero además, digo, si el ser humano no respeta... Y un ecosistema propicio para que se reproduzcan, de todas maneras, ¿no? Porque por algo se multiplican. El ser humano no respeta poblaciones de humanos en territorio. Menos va a respetar una población donde hay carpinchos. Obvio, ha pasado montones de barrios, sobre todo en zona de Tigre. Tenía un cruce con Sergio Massa por eso alguna vez, de haber ido con el programa La Liga al barrio Las Tunas. Sí. No tenían agua, y al lado están haciendo un barrio inundando todo, inundó todo lo alrededor por un barrio que estaban construyendo. ¿La guerra de los carpinchos es una guerra inmobiliaria, como dijo Calamaro? Podría ser. Está relacionada. Está relacionada. Bueno, pero quizás una solución, no sé si se puede hacer, pero digo, creo que la solución, más que nunca, con todo lo que estamos viviendo, no es erradicar los carpinchos de Nordelta. Porque aparte, claro, no es plaga, listo. No, no, no. No, no, no. Es, tenés que pensar o darles un lugar a los carpinchos para la que puedan vivir. Es ubicarlos, direccionarlos, encontrar su lugar. Exacto, cuidarlos. Qué problema. Está el señor Leo Gávez, ya con 40.